Y este es el estilo y el sabor Tengo que ha sido la vida Y no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo toda su momento Su boda iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo dar Quiero sacar de mi memoria el beso Que no le vi Y no me Oye nada más que te sirvió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que ha sido la vida Y no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vida en el altar La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo toda su momento Su boda iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó lo que más quiero La vida en el altar 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 Quiero sacar de mi memoria el beso Que no le vi ¡Cóndale sabor! ¡Cóndale! Grupo Quintena